¡Hola, odontobloggers! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy con la doctora Aimee Rojas, que es odontopediatra. Ya has estado con nosotros aquí antes, hablando sobre temas de odontopediatría. Y hoy nos va a hablar sobre uno súper interesante, que es la succión digital. ¿Qué es la succión digital? Platicamos, doctora. La succión digital es parte de los hábitos perjudiciales. La literatura científica define un hábito como una costumbre o práctica que se adquiere mediante una repetición frecuente del mismo acto. Un hábito puede ser un hábito normal o pueden ser perjudiciales. Los normales, en este caso en la odontología, son los funcionales. La masticación, la misma devolución, la respiración y la postura. Y los perjudiciales, los más comunes, son succión digital. El uso de chupón, comerse las uñas, respirar por la boca. Morder lápices. Sí, morder objetos o incluso los niños que cargan una mantita y la huelen y se la colocan en cerca de su cara. Ok. La succión digital se refiere a chupar el dedo, ¿verdad? Sí, claro. Es este... Los niños lo hacen desde pequeños, inclusive desde el vientre, ¿no? Algunos. Sí, de hecho, la succión está comprobado que es una... Es parte del ser humano, ¿sí? Y se hace desde la vida intrauterina, pero tiene una razón de ser. La succión es como una preparación para cuando el bebé nace, recibe el seno materno, para la lactancia materna. Entonces, la succión es este entrenamiento para la lactancia materna y desde la vida intrauterina se ve que el ser humano chupa los labios, el dedo, las mejillas, para poder desarrollar esta función una vez que el bebé nace. ¿Sí? Ok. Si se establece el hábito y es prolongado y prospera, es ahí cuando genera... Cuando es algo malo. Cuando es algo malo. ¿Hasta qué edad es normal que un bebé se chupa el dedo que un niño? Pues la literatura asocia la succión ya sea de dedo o de chupón con una insatisfacción a la succión del seno materno o del mismo biberón, una insatisfacción ante la succión nutritiva. Entonces, en realidad, normal no es. Que haya succión digital no es normal. Ni el chupón. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Es bueno ni hacerlo. Nada más amamantar el seno materno es lo único que ayuda. Inclusive es muy bueno para desarrollar maxilares y todo, ¿verdad? Sí, ayuda para el desarrollo de la musculatura. Y al momento de que un niño se chupa el dedo, lo que hace es, pues, hace presión sobre el paladar, ¿no? Sí, es una presión que no está controlada sobre el paladar, los dientes y es un mal hábito, ¿no? Y podría también enchoacar los dientes, ¿no? A la larga. Sí, y las repercusiones son dentales o en el mismo hueso. Se presenta un colapso en el maxilar, una malposición dentaria, pero es muy importante conocer el crecimiento y desarrollo orofacial para poder detectarlo a tiempo. Y es muy importante la consulta de odontología para el bebé para ir acompañando ese crecimiento y desarrollo y que todo vaya resultando de una manera armoniosa. ¿Y qué pasa si un papá, es un padre de familia o una mamá de un papá, encuentra ese hábito de succión en su hijo? ¿Qué recomiendas que haga? Bueno, lo más importante es que la familia entienda que va a haber repercusiones en el crecimiento de huesos en la cara del bebé y que entiendan que ese mal hábito debe de ser interrumpido, ¿sí? Que se necesita la intervención del odonto pediatra, pero ellos en casa lo que pueden hacer es apoyar al niño con actividades lúdicas que involucren mucho que el niño esté usando sus manitas para que esté distraído y no se chupa el dedo y también apoyarlo con imágenes para que vea cómo puede quedar una boca que se chupa el dedo y hacerle ver de una manera muy cariñosa y muy paciente que no está bien y que puede afectar demasiado a sus dientes. Y te repito, siempre con mucho cariño y siempre con reforzamiento positivo, nunca hay que... Gritarle el reino, no, es eso. Sí, o decirle, te ves feo, es mejor decirle, si no te chupas el dedo, vas a ser un niño guapo y hacerlo todo con mucho amor. Bueno, si eso no funciona, si sigue el niño chupando el dedo, ahí se recomienda acudir al odonto pediatra, ¿verdad? Sí, porque para tratar un hábito hay que entender que tenemos que trabajar en equipo, ¿cierto? Entonces, si nosotros identificamos que se puede desarrollar un hábito, ahí podemos trabajar también el punto de vista emocional y poder hacer una interconsulta o con un fonoaudiólogo o nutriólogo y trabajar en equipo. Ok, muy bien. También lo que es chupón, dices que no recomiendas a los papás que les den chupón a sus hijos, ¿verdad? No es recomendable, la OMS recomienda que no, el niño jamás esté cerca de un chupón, pero existen pautas, por ejemplo, de la Academia Americana de Pediatría, que ellos recomiendan las tres o cuatro primeras semanas de vida para prevenir la muerte súbita de lactante o muerte de cuna. Ok, para que no les dejen el baby con leche durante la noche, ¿no? Sí, aunque todavía falta evidencia científica para respaldar esta idea de que el chupón lo previene, porque la misma lactancia materna es una prevención para la muerte súbita de lactante. Ok, y lo que son las mamás que no pueden lactar por alguna u otra cosa, ahí entra literal el baby, el biberón, el biberón entra y nada de chupón, nada de chupón. Y está comprobado que un bebé recién nacido puede tomar la leche en directo de un vaso. Entonces, también se puede no usar el biberón y si ya es necesario utilizar el biberón, que tenga ciertas características. Ok, sí, hay inclusive biberones portodónticos, ¿no? Tienen cierta forma para que no deformar. Sí, así es. Ok, y en cuanto a lo que es la fase ya del odontopediatra, si mi hijo sigue chupando el dedo, ¿hay aparatitos que ustedes hacen para evitar que se estén chupando el dedo, verdad? Sí, esta fase mecánica o de ortopedia es como la última herramienta. Siempre hay que trabajar identificando si es por ansiedad o identificar de dónde viene el hábito, trabajar en equipo y si ya no hay más y tenemos que recurrir a la ortopedia, se colocan aparatitos, paladares, alguna trampita para impedir que el niño pueda chuparse el dedo. Ok, y si los papás empiezan a ver ese mal hábito en bebés pequeñitos, ¿ya recomiendas desde los primeros meses llevarlo a odontopediatra? Sí, 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 sí. Porque entre más pequeños es más fácil quitarle ese lábito, ¿verdad? Sí, entre más pequeños es más fácil identificarlo, prevenir, interrumpirlo, tratarlo. Sí, hay un autor, el doctor Zilman, que es el primero, bueno, es de los primeros identificando o pronosticando este tipo de maloclusiones en bebés y él identificaba que en recién nacidos, en pacientes bebés, el 60% tenía indicios de desarrollar una maloclusión. Entonces, esto nos dice que hay que acudir en edades tempranas para la consulta e ir identificando. Y si ya entre más pequeños se quita es mucho más fácil tratarlos. Sí, súper bien. Decíamos que papás tengan en cuenta que eso hace malformaciones también en el paladar, en los maxilares, tanto en el superior como en el inferior, y también lo que es que los niños tengan los dientes chuecos. Sí, 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 se puede desarrollar una mordida abierta. Y si ya teníamos el hábito de sección digital y se abre la mordida, va a venir una proyección lingüada. Abre toda lengua después. Ya se hace como que una sobre otra y más problemas. Sí, 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 lo mejor es actuar. Si ven a su hijo que empieza con esos malos hábitos, tratar de interrumpirlos, como tú dices, de forma amorosa, de la mejor forma posible. Y si no, acudir con lo que es el odontopediatra, ¿verdad? ¿Alguna última recomendación que nos puedas dar, doctora Amy, para los papás que están viendo este video? Pues acudir a consulta odontopediatrica y nunca acercar al niño a los chupones o tratar de evitar que tengan chupones en diferentes casas. Si observamos que se empieza a chupar el dedo en ese momento actual, por más bonitos que se vean, no deben de chuparse el dedo ni de usar chupones. Ok, pues muchísimas gracias por toda esta información que le va a hacer útil a muchas mamás y a muchos papás que están viendo este video. Muchísimas gracias. Y nos dejas lo que es un correo de contacto, ¿verdad? Sí, para que la puedan contactar cualquier duda o cualquier cita, ella está en Guadalajara, también pueden hacer cita con ella, es súper linda y es súper profesional. Gracias. La atenderá muy bien a sus hijos. Nos vemos hasta el próximo video y muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!